Y me siento feliz de compartir esto con mis hermanos, con Mario, con Samo, después de 10 años de estar de vuelta juntos y frente a todos ustedes. Se siente un momento bien especial, así que gracias por compartirlo y pues bienvenidos a todos. Igualmente chicos, a toda la prensa son muchísimas caras conocidas, son ya casi 17 años viéndonos. Y debo decir que cuando veníamos para acá venía pensando que nunca hemos tenido una nota mala. Y se los quiero agradecer a todos porque sé que la convocatoria ha sido muy grande hoy y que hoy podemos contar con ustedes como amigos, siento eso y poder comenzar este proyecto nuevo. Así que todo mundo, los que ya nos conocemos y los que no, nos vamos a ver mucho. Gracias por desmayarse hoy con Camila.